Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Tour de France 2024. Seguimos con nuestra serie, segundo capítulo de un total de tres que vamos a hacer, de Pogacar vs. Eddy Merckx. Estoy con tirantitos porque hace un calor absolutamente espectacular, a ver si termina ya agosto, porque es insoportable, y con los focos, una locura, una locura. En fin, como os comentaba, seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Tenemos una condición de enfermedad para Pogacar, enfermedad muy ligera, esperemos que no vaya más. Y estamos, vamos a verlo, a una diferencia de 1 minuto, 21. Ahí lo veis. Tengo curiosidad porque ahora viene día de descanso y luego viene la etapa número 10, así que tengo curiosidad si en el día de descanso va a permanecer la enfermedad, se va a quedar igual o va a desaparecer. A ver lo que ocurre, yo creo que seguirá estando igual, pero bueno, por curiosidad, vamos a ver lo que ocurre. Veis las condiciones de mi equipo, todos con mala condición, Hirchi con caída, o sea, un auténtico desastre, y aún así mantenemos ese margen de un minuto largo sobre el caníbal. Vamos a ver, etapa llana, vale, vamos a simularla, voy a dejarlo para ver la condición deforme y que lo veáis también vosotros, y a ver quién gana. También agradeceros el apoyo que está teniendo la serie en cuanto a comentarios, muy positivos todos, os está gustando. Sé que algunos de vosotros lo estáis intentando también en casa, así que os deseo toda la suerte, por lo menos más suerte que la mía, en cuanto a lo que se refiere a estados de forma, ¿no? Vamos a ver, ahí está Pogacar, ¿veis? La enfermedad se ha quitado, lo que no sé es si se ha quitado en esta etapa o se ha quitado en el día de descanso, por lo tanto, bueno, aún tenemos ahí alguna opción de poder batirnos con Merckx. Justo ahora, buena condición, como no podía ser de otra manera, victoria para Philipsen y segundo, Girmay. Y bien, ahora sí que sí, 213 kilómetros, etapa muy buena, me gusta mucho el perfil, esta la ganamos con Roglic, así que bueno, creo que es un perfil también bastante bueno para Pogacar. Eso sí, contra Merckx va a estar igualmente difícil, por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre. Pues bueno chicos, seguimos a partir de aquí, creo que es un punto bastante bueno para continuar, tengo mi equipo haciendo relevos desde hace ya un buen rato. Pero bueno, nuestra estrategia va a ser la siguiente, va a ser atacar en este mismo puerto, intentar sacarle ventaja a Merckx en el descenso, que es uno de nuestros puntos fuertes, y proseguir hasta el final intentando pues quedar por delante del caníbal. La etapa no va a ser posible porque hay una fuga, como veis, a más de 7 minutos, por lo tanto, eso lo descartamos por completo. Por lo tanto, vamos, vamos a decir que aguanten sin límite, eso sí, voy a poner a Almeida que está bastante bueno, no, voy a poner a Ayuso que para este puerto creo que es, o sea, a Adam Yates, perdón, a Ayuso no, voy a poner a Adam Yates a proteger a Pogacar y pues colocarme bien y a más o menos un kilómetro pues realizar el ataque. Así que vamos a intentarlo, ahí está Merckx, como veis en la parte derecha, también vemos a Roglic, Evenepoel y Vingegaard también tiene que estar bien colocado. Y a ver dónde está, ahí está Yates, vale, 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 perfecto, a ver si se pone por delante. Tampoco quiero gastar mucho azul porque en esta carrera sí que hace bastante falta, ya os lo digo que hace bastante, bastante falta, además vamos con condición normal. Si además Merckx está bien, pues imaginaos con los stats que va, por cierto, me dijisteis que lo comparara un poquito, ¿no? Ahí veis que Merckx tiene 84 en aguante, 83 en resistencia, 81 en llano, 84 de media montaña, 84 de alta montaña, es decir, en media montaña nos saca dos puntos y en alta montaña un punto. Y bueno, llano y aguante resistencia mucho, mucho más, ¿eh? Mucho, mucho más. Así que ahí tenéis un pequeño vistazo, ¿no? A los stats del caníbal, lo podéis parar el vídeo y mirarlo con más profundidad. Bueno, ataca por ahí Barted, creo que es, efectivamente, y yo creo que es momento de atacar. Creo que me ha colocado bastante bien Yates, me ha colocado muy, muy bien. Así que vamos a lanzar ahí el ataque. No sé si consumir el gel rojo en este puerto, porque si se engancha Rueda luego Merckx lo vamos a tener muy, muy difícil. ¿Qué hago? ¿Me la juego o qué? La verdad es que no lo sé, ¿eh? No lo sé. A ver si viene. Vale, no viene, ¿eh? No ha atacado Edimer. Sí que parece que se está poniendo él en cabeza a tirar. A ver, creo que tiene algún gregario, vamos a ver. Sí, tiene ahí algún gregario. Aunque no le debería durar demasiado, la verdad, ¿eh? No debería durarle demasiado. Se engancha Bardetta Rueda. Me da un poco igual también llevármelo detrás. Así que bueno, lo tiramos para adelante y le estamos sacando ahora mismo unos 40 segundos, ¿no? Llega a 40 segundos al grupo de Merckx. Lo bueno de que Merckx tenga un equipo tan limitado en la alta montaña es eso, que si quiere coger a Pogacar tiene que hacerle el trabajo. No pone ahí a su equipo a copia y no la a tirar, sino que tiene que consumir en las fuerzas. Y eso pues iguala un poquito, ¿no? La situación. Iguala en cierta manera, porque de igual, igual. No hay tampoco demasiado, pero nos pone un poquito las cosas fáciles, ¿no? A Pogacar. Por cierto, también, no sé qué espera Cianide a meter la actualización de stats del Tour. A ver si lo puedo hacer antes de la Vuelta a España. Estaría fenomenal. Vamos a ir. Buena curva. Me he cerrado un poquito, pero aún así bastante bien. Porque en teoría, cuando actualicen los stats, puede ser que mejoren un poquito a Pogacar. Tampoco demasiado, pero un poquito sí. Y eso puede ser que, si volvemos a hacer la serie en un futuro, en el caso de que perdamos, que es lo más probable, pues ver condiciones diferentes, ¿no? A lo mejor no estar en tanta desventaja. Creo que podría ser, pues, muy bueno para hacer un segundo try, ¿no? Un segundo intento a este reto tan complicado, ¿eh? Uf, ahí al límite. Y bueno, uf, está muy cerca, ¿eh? Apenas, apenas le he sacado ventaja, ¿eh? Apenas, ahora que he visto el menú, apenas le he sacado ventaja. Ahí veis que Merckx abre un poquito de distancia sobre el grupo principal. Pero está yendo muy fuerte. Está bajando, de hecho, más fuerte Merckx que yo. Que es muy raro, ¿eh? Teniendo en cuenta que la máquina suele bajar bastante, bastante mal. Es muy, muy raro eso. Es que lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí. Vamos a ver si tiene algún gregario. Sí, aún le queda el Wolf's Shawl. Le queda ahí. Pero bueno, vamos a volver a intentarlo aquí, ¿eh? En este cambio, ¿no? De desnivel. Vamos a volver a atacar con Pogacar. Sí que es verdad que no hemos ido tan rápido en el descenso. Pero hemos recuperado muy bien las energías. Hemos recuperado mucho azul. Al rojo al completo. Así que creo que lo hemos hecho bastante, bastante bien. Importante ir rápido en este puerto. Qué lástima que no haya los segundos de bonificación. Porque se lo lleva la fuga. Pero estaría muy, muy bien tener esos ocho segunditos. Bien, aquí voy a jugar un poquito con el control de esfuerzo, ¿eh? Voy a ir rápido sin tener que levantarme del sillín. Que es muy efectivo cuando vas en solitario, ¿no? Pues llevar un ritmo alto sin atacar. Y eso lo que hace es aprovechar más la energía roja que tenemos, ¿no? Vamos a ver si rompemos un poquito el grupo. Lo estamos haciendo bien. Creo que es una muy buena etapa para conseguir hacer daño, ¿eh? Porque en las de alta montaña sí que va a estar más complicado que en esta, ¿eh? En las de alta montaña, claro, no tenemos tanto espacio para jugar en las bajadas. No tenemos, pues, tanto sube y baja que nos beneficia tanto. Salgamos ahí unos 40 segundos más o menos. Vamos a consumir ya el gel azul. Yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? Para llegar hasta el final. 16 kilómetros. Y teniendo en cuenta que aún queda una pequeña bajada por delante. Creo que es suficiente, ¿no? Para abrir... Para abrir lo hueco que tengamos que abrir y luego recuperar un poco en el descenso. Y vamos a ver las diferencias. Vale, Merc ya está en solitario. Eso está muy bien, ¿eh? Obviamente ahora imagino que nos recortará en cuanto dejemos de utilizar la energía roja. Empezará a recortar. Por lo tanto, a ver si podemos llegar a la cima antes de que nos pille la rueda, ¿eh? El ciclista... El ciclista belga. Vamos allá. Estamos a punto ya de... De consumir toda la energía roja. A la altura de Albanese. Ahí lo veis. Y como veis hemos aprovechado muy bien la energía roja. Y hemos llegado prácticamente hasta la cima del puerto. Vamos a ver Mercs por donde aparece. Eso sí, vamos a recuperar la segunda posición en esta etapa. Eso está más que claro. Y la victoria va a ser para Guillaume Martin, ¿eh? El ciclista francés del Cofidis. Ahí está. Vamos a recuperar un poquito aquí en el descenso. No me gusta bajar aquí en grupos porque muchas veces te bloquean un poquito el giro, ¿eh? Te bloquean y hace que pierdas tiempo en la bajada. Por lo tanto, vamos a separarnos de aquí lo máximo que podamos. Vamos a ver. 12 kilómetros. Ya veis que la escapada era grande. Hemos ido pescando gente y aún quedan 20 por delante. Y vamos a diferenciar un poquito. Madre mía. Es que lo vemos ahí a Mercs, ¿eh? En solitario sprintando. Madre mía. Qué absoluta locura, ¿eh? Qué absoluta locura. Es que nos va a alcanzar y nos va a superar, ¿eh? Nos va a alcanzar y nos va a superar. Qué auténtica locura. Qué animal, ¿eh? Qué animal. Ahí he frenado más de lo que debería. Pero bueno, por lo menos no nos hemos ido al suelo. Ahí está. Voy a recuperar rojo, por lo menos, para dar otro hachazo en el puerto de tercera que tenemos por delante. Esta curva la podemos hacer sin frenar. Si lo jugamos, pues nos lo sabemos. Y es que ya viene por ahí, ¿eh? Ya viene por ahí. Qué locura, tío. Qué locura. Creo que estoy haciendo una muy buena etapa. Y incluso así, como digo, nos va a alcanzar. Solo 15 segundos de diferencia. Y aún nos quedan... Son 5 kilómetros para terminar el puerto. Pero el puerto realmente termina... Sí, sí, 5 kilómetros. Ostras, pensaba que era más corto, ¿eh? Pensaba que era más corto. Pues no nos va a dar, ¿eh? Es que viene por ahí. Viene por ahí. Puf, madre mía. Y es que aún no han llegado las etapas de montaña realmente complicadas, ¿eh? No han llegado los finales en alto realmente difíciles. Y ya lo estamos pasando mal. A ver, a ver, a ver. Por ahí viene. A ver si nos aguanta la energía azul. Venga, venga, venga. Vamos a ver cómo varia el tiempo. Daos cuenta que él baja el tiempo bastante más rápido, ¿eh? Que nosotros. Estamos a 3 kilómetros de coronar. Eso sí, daos cuenta. Por ejemplo, Ebenepul ya pierde 4.20. Ya pierde más de un minuto sobre Pogacar. Y estoy yendo a tope. Ya no me da para más, ¿eh? La energía ya no me da para más. Y me da a mí que en este turn nos van a pasar la manita por la cara, ¿eh? Por ahí viene. Me conformaría ya solo por quedando por delante de él, ¿eh? Solo con eso me conformaría. 20 segundos ahora de diferencia. A ver si peta. Estaría fenomenal. Aunque voy a petar yo seguramente, ¿eh? Ahí está. Corona, Guillaume, Martán. Y es que aún nos queda kilómetro y medio. No, no. No llego, ¿eh? No llego a la cima. Voy a petar antes de hora. Y voy a tener que bajar el ritmo. Qué lástima, ¿eh? Nos quedamos a las puertas de poder quedar por delante de Merckx en esta etapa y no va a ser posible. Sí, sí. Peto ya, ¿eh? Voy a petar ya. Tengo que ya levantar el pie. Voy a ajustar manualmente. Nos quedamos, como digo, a ver a cuánto... Nos va a pasar como una bala, ¿eh? Lo tenemos ya encima. A 600 metros. Venga, venga, venga. Lo tenemos ya. Y hasta ahí, a rueda. Ahí viene Merckx. Qué lástima. Nos pasa a falta de nada. ¿Cómo puede ser posible? Y nos ataca. Y nos ataca. Una auténtica locura, macho. Una auténtica locura. Una auténtica locura. Por lo menos nos picará... ¿Qué? ¿30 segundos más en esta etapa? Ahí delante lo tenemos. Imaginaos, ¿eh? Lo que sería enfrentarse a Merckx. Y lo vamos a ver entrar, ¿eh? Lo vamos a ver entrar. Qué auténtica lástima. Qué auténtica lástima. Petamos ya por segunda vez. Y me da a mí que nos va a picar eso. Unos 30 segundos más o menos. Uf, qué difícil. Joder, hacía tiempo que no sufría tanto, ¿eh? Hacía tiempo que no sufría tanto. Y bueno, ahí tenemos cómo ha quedado el resultado de la etapa. Efectivamente, no ha llegado a los 30 segundos. Nos ha sacado 27 segundos. Casi 30, lo que más o menos pronosticaba yo. Y la condición que tenía era la misma, ¿eh? Íbamos los dos con condición normal. Menos mal que no tenemos enfermedad. Si no, ya nos mete minutada o dos minutadas, ¿eh? En fin, la general, ¿cómo queda? Pues, aún así defiende la segunda posición. Vingegaard, ¿eh? No me lo esperaba. Nos colocamos prácticamente con el mismo tiempo a 1'44 o 1'48. Roglic también se libra de la enfermedad que tenía. Pero me sorprende que no estemos segundos. Aún así, seguimos estando a menos de dos minutos, que creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? Creo que está muy, muy bien. Ahora quedan por delante dos etapas llanas, que las voy a simular. No os voy a poner ni al ganador porque es irrelevante. Y vamos directamente ya a Plata-Dead. El primer filán en alto y luego Plató de Bell. Que madre mía lo que nos espera en el vídeo de hoy. ¡Qué auténtica locura! Pues bueno, ahí está. Décimo cuarta etapa. Plata-Dead. Vamos a ver el estado de forma. A ver si tenemos un buen estado de forma en una etapa importante como esta. Y bueno, a ver si podemos mantener ese minuto 48 sobre Merckx. Vamos a ver el estado. Cruzamos dedos. Ahí están los favoritos. Merckx, Vingegaard y Pogacar. Bueno, bueno, bueno. Condición muy buena para Pogacar. La verdad que no me lo esperaba. No llega a ser de dos puntos. Es de un 1.2, como lo veis ahí. Es prácticamente condición buena. Lo único que, bueno, la verdad que en una etapa como esta nos beneficia muchísimo. Y creo que si tenemos algún chance de aguantar con Merckx. Creo que es este. Gracias a este. Por lo tanto, vamos a ello. Vamos directamente al puerto final y a ver lo que podemos hacer. Bueno, veis que está tirando ahí el equipo de Merckx. Ahora, en cuando empiece la subida, voy a ponerme a tirar yo porque quiero quitarme de encima a todos los gregarios de Merckx. Si queremos tener alguna oportunidad de ganarle la etapa, lo primero es que vaya en solitario. Por lo tanto, ahora en cuando empiece el puerto, voy a poner un ritmo alto para quitar, como digo, a todos los gregarios que están ahora mismo tirando en el equipo de Merckx. Bien, ahí lo habéis visto la simulación. Bueno, no sé si la habré dejado. A lo mejor la he cortado para que no se haga tan largo el vídeo y no os aburráis. Pero bueno, veis que ahora estamos tirando al 80% de potencia. Por lo tanto, voy a dejar de tirar justo aquí a falta de 2 kilómetros para que me aguanten los gregarios que tenemos y así poder volver a tirar de nuevo en el puerto que tenemos más adelante. Porque si petamos ahora todos los gregarios, luego nos quedamos nosotros solos y no vamos a tener maniobra de hacer absolutamente nada. Por lo tanto, justo aquí paramos de hacer relevos y en cuanto recuperen el 100% volvemos de nuevo a la carga. Y bueno, como habéis visto, he conseguido mantener a la mayor parte de mis gregarios y además mantenerlos con el gel. Por lo tanto, otra vez que vamos a poner un ritmo alto, ya veis que somos 44 en el grupo y que Merckx va en solitario. Es decir, ya no tiene absolutamente ningún gregario y si quiere hacer algo lo tiene que hacer en solitario. Por lo tanto, uy, creo que le he dado el gel sin querer a Almeida. Menos mal que se puede parar, ¿eh? Lo veis ahí que podemos decir que pare de tomarse el gel. Vale, aquí a pie de puerto. Cuando he ido a pie de puerto, me recuerda al canal de pie de puerto y se me hace un poco raro, ¿eh? Se me hace un poco raro. Gran canal el de David, sin duda. La verdad es que de ciclismo real creo que es el único que veo. Y bueno, justo a pie de puerto, como os digo, vamos a volver a meter el 100% de los relevos para intentar destruir lo que queda. Ahí veis que pasa la escuadra al ataque de nuevo. Vamos allá. La fuga parece que va a llegar de nuevo porque son 8 minutos. Va a llegar y ojito porque va Guillón-Martin de nuevo. En la fuga puede ser segunda victoria para el ciclista francés. Vamos a ver, voy a dejar, ¿eh? La simulación esta la dejo a Taka Roglic por ahí. A ver si reacciona Merckx. Efectivamente, reacciona Merckx, ¿eh? Yo en este momento me voy a mantener en el grupo, ¿eh? Tengo a mucha gente aquí. Y vamos a dejar que gaste Merckx, ¿eh? Esto nos beneficia. Es decir, que salga detrás de Roglic esto nos beneficia un montón. Y nosotros tenemos aún a todos los gregarios que nos pueden acercar al ritmo del caníbal. Y nosotros de mientras, pues aquí más o menos resguardados, ¿no? Del viento y del ritmo muy, muy fuerte. Dejemos que se escape Merckx. Aún quedan 7 kilómetros. Es Merckx, puede ser que llegue. Pero de momento nos mantenemos aquí en el grupo este. En el grupo de... Con nuestros gregarios, ¿no? Vamos a darle el gel. Ahí está. Para que aguanten un poquito más. Y ahora en cuanto tengan el gel azul le damos el rojo. Para que puedan llevar un ritmo alto, ¿eh? Porque también van muy justos, ¿eh? De energía roja. Para... Para llevar un ritmo alto. Vamos a ver. Tenemos a Merckx allí delante. Está a punto ya de coger a Roglic. Aún quedan 5 kilómetros. Le voy a dar el gel a Pogacar. Se lo voy a dar en el menú rápido. Vemos que tiene mucha energía azul a falta de 4 kilómetros. Esto nos beneficia muchísimo. Y ahí está. Neutralizamos a Merckx. Esta etapa nos la hemos hecho prácticamente todas simulando, ¿eh? Para que veáis la importancia de simular. Sí que es verdad que en el tour de Roglic este tipo de puertos lo hacía todo manualmente. Jugando yo. Pero veis que se puede controlar muy bien la carrera también en el menú de simulación rápida. El estilo ProCiclingManager. Bien. Vamos a seguir manteniendo el ritmo alto. No vamos a darle ningún respiro a Merckx. Ahí está. Sí, de hecho, voy a poner ya ritmo máximo, ¿eh? Voy a poner ritmo a destruir. Quiero decir, a falta de 3 kilómetros vamos a destruir. A ver, creo que voy a tener que jugar a partir de aquí, ¿eh? Sí, a partir de aquí juego. Espero que no me dé ningún frenazo por ahí. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver si aguantamos bien, ¿eh? Con esta condición. Es una lástima que no ganemos la tapa. Eso está claro. A ver que me quedo por aquí un poquito atrás. Es una lástima que no la ganemos, pero... A ver si podemos... Incluso sacarle algún segundo a Merckx. Estaría... Eso estaría genial. Vale. Victoria para Filippo Tzana. Y voy a dejar a estos. Ya voy a dejarlos... Nada. Los dejo así, ¿eh? Los dejo que no tiren ya. Así puedo yo llegar antes a la cabeza de carrera. Y en cuanto llegue a la cabeza de carrera, ataco. Vamos a ver. Ahí aparece Wingergard. Roglic también. Venga. Mira, sin levantarme de la bici creo que puedo aguantar bastante bien. Y es momento de atacar ya, ¿eh? Es momento. Además tenemos el gel rojo. Venga. Guillaume Martán queda segundo. No sé yo si podremos aprovechar el gel rojo, ¿eh? Estamos ya dentro del último kilómetro. Venga, venga, venga. Ahí viene Wingergard. Merckx se queda un poquito atrás. Es que ha gastado muchísimo, Eddy Merckx. Ha gastado muchísimo. A ver si me puedo despegar de Wingergard porque es que... Aún están en la segunda posición en la general. Venga, venga, venga. Sí, sí. Le picamos tiempo a Merckx, ¿eh? Segunda etapa que quedamos. Por delante de Merckx, de las que hemos jugado. Eso está realmente bien. Un auténtico logro. Y bueno, ahí veis. Entramos con 3,56 y Merckx con 4,19. Como veis, iba con conducción normal. Pero claro, al hacer el esfuerzo tan grande que ha hecho para coger a Roglic, ha gastado más que el resto y por eso ha quedado por detrás de Wingergard, Ebenepul y Roglic. No ha perdido tampoco tanto. De hecho, ha entrado en el mismo tiempo que Ebenepul. Ha entrado en el mismo grupo. Pero claro, gracias a ese esfuerzo este, nosotros hemos podido picar unos segundos muy, muy importantes. Recuperamos, como veis, la segunda posición y volvemos a situarnos a 1,25. Hemos recuperado prácticamente lo que hemos perdido en la etapa anterior. Que eso está genial. Eso sí, con la suerte de tener esta condición de forma. Vamos a ver en la próxima etapa que también va a ser realmente importante. Pues bueno, seguimos a partir de aquí a falta de 16 kilómetros. Como veis, la condición es normal. No hemos tenido tanta suerte como en la etapa anterior. Tengo a todos mis gregarios. Bueno, a todos los importantes. Obviamente, Hirschin y Spolit con mala condición se han ido rápidamente fuera. Pero bueno, tengo a todos mis gregarios. Muchos de ellos con bastante energía. Y es que, como no tenemos una condición favorable, no me voy a poner a hacer relevos. Lo único que haría sería desgastarme más a mí mismo y no tener fuerzas para enfrentar a Eddy y Merckx. Por lo tanto, aquí lo más importante es mantenerse el máximo tiempo posible en el grupo. Si es posible. Cuando más tarden en atacar Merckx y demás, mucho mejor. Porque vamos a estar más frescos para poder llegar al final. Por lo tanto, nos interesa que los ataques de Merckx lleguen lo más tarde posible. Para poder mantenernos. Además, no sabemos en qué condición va él de forma. Antes iba normal. Vamos a ver al final de la etapa en qué condición va. Y sabremos si hemos hecho una buena etapa o una mala etapa. Si volvamos a partir de aquí, son 15 kilómetros de puerto. Casi 16. Y para mí, una de las etapas más duras de este tour. Si no la que más. Plató de Bell es una locura. Como sabéis, la última vez que se hizo fue en el 2015. Que creo que la ganó Joaquín Rodríguez. Y es una etapa que hemos recorrido cientos de veces en el tour 2015. Que como sabéis, es para mí el mejor juego de la saga de momento. Voy a dar los geles a todo el mundo. Incluso a Pogaccia se lo podría dar ya. Vamos a ver. Ahí está. Se lo damos ya y nos lo quitamos de encima. Y a ver, en el momento en el que ataque, paramos obviamente la cámara rápida. Por delante está Jay Hitler. Eso está bastante bien para que no pille max bonificación. Y va a llegar. 10 kilómetros 4 minutos lo tiene bastante fácil para llegar. Y más un escalador como Jay Hitler. Que tiene stats muy buenas. Muy, muy buenas. En el momento vemos ahí tirando a Linneos. Tiene por ahí un Gregorio Merckx. Imagino que será el último que le queda ya. Ya veis que el grupo es de tan solo 30 corredores. Y me gusta que no está atacando. Me gusta que aún faltan 8 kilómetros. Pero de momento no se ha movido Eddie Merckx. Eso está muy, muy bien. Vamos a ver. Seguimos simulando. Imagino que ganará Jay Hitler. Ojito, porque va también Van Der Poel. Que obviamente no va a ganar. Y Bardet. Bien, bien, bien. Genial, eh. Quiero decir, que no ataque es fantástico para nosotros. Si nos podemos hacer así el puerto y finalizar la etapa por mí. Me puede dar con un canto en los dientes, sinceramente. Vamos a ver. Jugaremos los últimos kilómetros. Yo creo que, mira. Un kilómetro más y lo jugamos, eh. A ver si no ataca. Tiene que moverse. Parece que se mueve ya, eh. Creo que se va a mover ya. Aún no se ha levantado, pero tiene pinta de que al colocarse en cabeza va a atacar. Así que ponemos ya la cámara tercera persona. Vamos a colocarnos bien a su rueda. Y en el momento en el que levanta un pie Merckx, lo seguimos, eh. Lo seguimos. Tampoco nos podemos despistar de Vingegaard, que va bastante cerca de nosotros en la general. A unos 20 segundos. Y a ver. Teniendo en cuenta que tenemos el gel rojo. Que tenemos azul de sobra. Estaría bien, si no ataca Merckx, probarlo nosotros. Incluso con esta condición. Más o menos a falta, yo creo que, de dos kilómetros y medio, eh. Con esta condición y demás, creo que a falta de dos kilómetros y medio es el punto ideal. A ver, no me deja ver el perfil detallado. O sea, o lo quito o me pone el perfil general. No entiendo por qué. No sé si será algún bug o algo. Y bueno, está tirando, eh. Merckx en solitario al 70%. Vale, dos kilómetros y 900. Ahí tenemos a Vanderpool. Ojito, porque hay lucha por la tercera posición. Eso ya sabéis que nos da unos segunditos muy, muy importantes. Ah, no. Vale, no, no. Vale, vale. La tercera está asegurada para Pello Bilbao. Por lo tanto, no hay lucha por la bonificación. Me había equivocado. Y a partir de aquí, eh. Justo aquí en esta curva, movemos. Obviamente me sigue muy de cerca Eddy Merckx. Pero movemos la carrera a partir de aquí. Me tiene enfiladísimo, eh. Me tiene enfiladísimo. Venga, 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 venga. Se va conmigo. Parece que BNP lo intenta. Se aprovecha también Vingegaard y Roglic un pelín atrás. Me voy a tomar el gel. Último kilómetro y medio. Y se pone a tirar a tope y a Merckx, eh. Me imagino que hasta el final. Así que le pillamos la rueda. Y a ver hasta dónde podemos aguantar. Venga, venga. Victoria para Bardet finalmente. Gana Bardet. Y ahí está Peyo, eh. Pues ojito que aún va a haber bonificación para el tercero. Venga, venga, venga. A ver si puedo dar un último acelerón en la parte final. Y ahí ataca Merckx, eh. Bueno, bueno, cómo sale, cómo sale. Se la lleva Merckx, eh. Qué cabrón. Se lleva los cuatro segundos. Finalmente cuarta posición. Y me da que perdemos un poco de tiempo en la línea. Muy, muy poco. Pero nos pica tiempo. También a ver el estado de forma que tenía, eh. Tengo curiosidad de verlo. Y bueno, ahí lo vemos. Bueno, condición perfecta prácticamente para Eddy Merckx. Creo que hemos hecho una etapa realmente buena. Realmente hemos perdido cinco segundos de tiempo en la línea de meta. Más cuatro de bonificación. O sea, un total de nueve. Y creo que, teniendo en cuenta los stats de Merckx y la diferencia en cuanto al estado de forma. Creo que el resultado, vamos, lo firmaba de aquí a cuenca, eh. Sinceramente, o sea, muy, muy buena etapa para finalizar el capítulo de hoy. Con esa victoria de Bardet, Hitler y segundo, Merckx y Pogacar. Finalmente queda así la general después del segundo capítulo. Merckx líder a 1'34, Pogacar a 1'45. Vingegaard realmente cerca, también con buena condición. Luego Benepool se vaya a más de dos minutos y Roglic ya a más de cinco. El resto, pues, es historia ya, ¿no? Eh, como digo, el segundo capítulo espectacular. Me lo he pasado realmente bien, pese a haber sufrido y perder tiempo, ¿no? Principalmente en la primera etapa. De hecho, si no hubiésemos perdido los 30 segundos en la primera etapa que hemos corrido en el capítulo de hoy. Y más de, no recuerdo lo que perdimos en la crono. Creo que perdimos un minuto y medio largo. Pues estaríamos ahí en la lucha. De hecho, iríamos líderes. Si no fuese por la mala condición en la primera crono, seguramente iríamos de líderes en este mismo instante. Aún así, seguimos en la lucha solo a 1'34 sobre Merckx. Y lo que se tenga que ver se verá en el capítulo siguiente. Tercer y último capítulo. A ver si puedo traerlo esta misma semana. A ver si el viernes puede estar en el canal. Lo intentaré grabar porque son vídeos que me llevan bastante, bastante tiempo. Por supuesto, apoyad el vídeo como el anterior. Dejad comentarios. Ya sabéis que apoya un montón el contenido. Más que un like, como digo. Dejar un comentario es fundamental. Si queréis apoyar el contenido. Si queréis que lo traiga lo máximo, o sea, lo antes posible. Por lo tanto, dejad un buen comentario para apoyar si os ha gustado. Y si dejáis un like, pues mucho mejor. Como siempre, también agradecer a los miembros del canal. Y nada, nos vemos próximamente con más. Hasta la próxima. Adiós.